Hola, soy Blanca, vuestra profe de español en línea, y hoy vamos a hablar de falsos amigos. Pero para hablar de falsos amigos, tenemos que empezar hablando de cocnados. Primero, ¿qué son los cocnados? Los cocnados son pares de palabras que tienen el mismo origen etimológico, pero tienen una diferente evolución fonética. ¿Qué significa esto? Significa que la ortografía, la escritura, es diferente a pesar de que son palabras que tienen el mismo significado. Normalmente, los cocnados, es decir, estos pares de palabras, suelen estar formados por palabras de diferentes idiomas. Hoy nos vamos a centrar en los cocnados español-inglés porque es lo que yo conozco. La verdad es que pensé en buscar en internet y hablar también de cocnados del español con el francés, con el italiano o incluso con el alemán. Pero creo que era un poco arriesgado porque no conozco esas lenguas y la pronunciación probablemente iba a ser fatal. Así que he decidido centrarme en lo que conozco, que son los pares español-inglés. Pero si tu idioma nativo es el francés, el italiano, cualquier otro idioma, y también tienes cocnados con el español, déjalos en los comentarios porque me encantaría leerlos. Sabes que soy súper curiosa y las palabras me encantan. De todos los idiomas. Me llaman mucho la atención. Pero, como he dicho, vamos a hablar de los cocnados español-inglés y nos vamos a centrar en cocnados o falsos cocnados. Ahora os hablo de los diferentes tipos de cocnados que también son conocidos como falsos amigos y no son los típicos. No os voy a mencionar embarazada, que es la palabra que muchos estudiantes usan en lugar de avergonzado por su similitud con embarrassed en inglés. O, ¿qué otro cocnado? Carpet, que no es carpeta. Carpet es alfombra. Si decimos carpeta, estamos haciendo referencia a folder. O, no voy a decir tampoco que argumento no es argument, but the plot, la trama de una película o de un libro. Si queremos usar argument en español, usaremos la palabra discusión. Hay muchos más, pero estos son los típicos. Hoy vamos a ir un poco más profundo. Vamos a hablar de falsos amigos de un nivel superior, un poco intermedios y avanzados o no tan conocidos. Así que, si estáis listos, primero vamos a ver las diferentes clases, los diferentes tipos de cocnados que hay. Los diferentes tipos de cocnados que tenemos son cocnados perfectos, cocnados verdaderos y cocnados falsos o falsos amigos. Los cocnados perfectos son palabras que se escriben igual en los mismos idiomas, tienen la misma ortografía y tienen también el mismo significado. Comparten escritura y significado, aunque muchas veces la fonética, la pronunciación cambia y, especialmente en el español, están acentuadas, tienen la tilde. Algunos pares de cocnados perfectos español-inglés son palabras como hotel, hospital, festival, flexible, melón, terrible, superficial, similar, total, general, individual o nostalgia. Estos son algunos cocnados perfectos. Luego, tenemos los cocnados verdaderos. Los cocnados verdaderos o tenemos los cocnados verdaderos. Los cocnados verdaderos tienen el mismo significado y origen etimológico. Su ortografía se escribe de manera un poco diferente. A pesar de esta diferencia en la escritura, es fácil ver la relación de la palabra en inglés o en español con el otro idioma. Algunos ejemplos de cocnados perfectos español-inglés son tomate, académico, artista, acción, tóxico, dinámico, ordinario, trágico, fantástico, curioso, perfecto o exacto. Por último, tenemos los cocnados falsos o también conocidos como falsos amigos, que es de los que vamos a hablar más en profundidad hoy, que son palabras que en ambas lenguas se escriben muy similar, pero tienen significados completamente diferentes. Son pares de palabras que conviene conocer para evitar situaciones incómodas o malentendidos. Entonces, vamos a ver algunos de estos falsos amigos. La primera palabra que tengo para vosotros es abogado. La palabra española, abogado. Y a pesar de ser muy similar a la palabra inglesa, abocado, significa algo totalmente diferente. Un abogado en español es una persona que presta ayuda o servicios jurídicos o fiscales a otra persona. Es decir, abogado en inglés, su equivalente sería lawyer. La palabra abogado tiene un equivalente en español que es muy diferente y es aguacate. Sí, un abocado en español es un aguacate. Voy a daros para cada par de palabras un ejemplo en el que voy a usar ambas palabras en la misma frase para que podáis ver la diferencia. Eso significa que algunas de las frases van a sonar un poco extrañas, pero espero que eso os ayude a recordar la diferencia. La frase que tengo para abogado y aguacate es El abogado comía un aguacate mientras preparaba la defensa de su cliente. La palabra española soportar es muy similar a la palabra en inglés to support, pero obviamente no significa dar ayuda porque es un falso amigo, sino que soportar tiene el significado de tolerar, aguantar a una persona. En inglés sería como to put up with someone. Si queremos usar to support en español, usaríamos apoyar para hacer referencia a deportes o organizaciones o mantener si lo usamos con el significado económico. Por ejemplo, solo soporto a mi cuñado porque apoyamos una causa común, si no sería imposible. La palabra española cuestión, que suena y se escribe prácticamente igual a la palabra inglesa que significa pregunta, cuestión, no es una pregunta. Cuando usamos la palabra cuestión en español, estamos haciendo referencia a un topic o an issue. Si queremos usar la palabra inglesa cuestión en español, usaremos la palabra pregunta. Y el ejemplo que tengo para este par de falsos amigos es La cuestión es intentar evitar todas las preguntas incómodas sobre este tema. Por cierto, casi lo olvido, pero regresamos a la palabra cuestión en español, que ya hemos dicho que es a topic o an issue. En español tenemos una expresión o una frase hecha que es Ese es el kit de la cuestión. Cuando usamos esta frase, queremos decir que ese es el punto clave o el punto importante de algo. Por ejemplo, imagínate que te cuento que tengo una idea para el cumpleaños sorpresa de mi mejor amiga y estoy intentando organizar todo y tú me preguntas, ¿vale? ¿Y cómo vas a hacer que tu amiga vaya al bar el día y la hora determinada? Te diré, ah, ese es el kit de la cuestión. No sé si le mandaré un mensaje o hablaré con su hermana para que la acompañe. O, por ejemplo, en una reunión de trabajo, si el jefe dice que tenéis que aumentar las ventas, pero que el cómo hacerlo es el kit de la cuestión. Cada uno de vosotros tiene que pensar en una posible solución. ¿Sí? Vamos a por el cuarto par de cognados, inglés-español. La palabra española mayor se escribe y se pronuncia bastante similar a la palabra inglesa mayor. Pero, obviamente, no es lo mismo porque está en este vídeo en el que estamos hablando de falsos amigos. Mayor en español, en inglés sería bigger o older. En cambio, si queremos usar la palabra mayor en inglés, el equivalente español sería alcalde o alcaldesa. Por ejemplo, mi primo mayor está pensando en presentarse a las elecciones para ser alcalde del pueblo. O, el alcalde de la ciudad hizo el mayor error de la historia con esa decisión. Al terminar, tengo dos palabras, pero te voy a mencionar una tercera porque está relacionada también. Bien, si te digo jarrón en español, ¿qué piensas que significa? Y te doy una pista. No significa jar. Jarrón, en español, es el objeto donde ponemos flores para decorar nuestra casa. Es decir, un jarrón es lo que en inglés llamamos un days. Si queremos usar la palabra inglesa jar, en español usaremos jarra, que como veis es más un cognado verdadero porque es bastante similar. Pero tenemos una palabra muy similar a beige, que es la palabra vaso, que posiblemente todos conocéis y que no significa beige, sino glass. La frase que tengo para estas tres palabras, porque las he logrado poner todas juntas, es cuando pongas las flores en el jarrón, me puedes traer un vaso de agua, ya he terminado la jarra que traje conmigo. Eso es chicos, cinco pares de coronados falsos, de falsos amigos, que no son, como hemos dicho, los típicos, los que estaréis acostumbrados a escuchar. Espero que los hayáis disfrutado y hayáis aprendido algo nuevo. Si ha sido así, por favor, os pediría que vierais este vídeo un me gusta y os suscribierais a mi canal para no perderos ningún vídeo en el futuro. También yo creo estos vídeos y yo hablo, 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 pero me encanta escucharos. Así que, por favor, dejad un comentario y decidme, primero, si conocíais estos falsos amigos. Segundo, ¿qué falsos amigos os han dado más problemas en español o os han puesto en alguna situación incómoda? Puede ser falsos amigos en inglés o, como ya he dicho, en vuestra lengua materna. Porque si tenéis falsos amigos en vuestro idioma con el español, me encantaría escucharlos, dejarlos en los comentarios. Ahora me despido, pero no sin antes recordaros que si os gusta mi contenido, os gusta mi estilo y queréis seguir en contacto conmigo porque publico vídeos por aquí una vez al mes, pero escribo correos electrónicos con mucha más frecuencia. Así que, si queréis conectar también vía correo electrónico, podéis hacerlo en el enlace que voy a dejar en la descripción. Así que no os olvidéis de echar un vistazo. También, otra manera de seguir en contacto, si el correo electrónico no es lo vuestro, es a través de mi podcast semanal, que publico un episodio todos los jueves. Podéis encontrar el podcast en esta plataforma, en YouTube, o en vuestra plataforma de podcast favorita, Buscando Blanca to Go. Creo que eso es todo lo que tenía que compartir con vosotros hoy. Como siempre, espero que lo habéis disfrutado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!